Una app para los verdaderos amantes de la coctelería. Hola amante de los cócteles. Te presentamos la aplicación más deliciosa y sorprendente para los verdaderos amantes de la mixología. Cócteles. Descarga la aplicación desde el enlace en la descripción. Abre las puertas al fascinante mundo de la coctelería con nuestra aplicación. Que se convertirá en tu fiel compañera en el camino hacia la excelencia coctelería. Olvídate de bebidas aburridas y repetitivas. Porque aquí encontrarás miles de recetas únicas que convertirán cualquiera de tus reuniones en un evento inolvidable. ¿Qué hace que nuestra aplicación sea tan especial? Ofrecemos. Amplia colección de recetas. Amplía tus horizontes gastronómicos con nuestra gran selección de cócteles para todos los gustos y preferencias. Desde cócteles clásicos hasta mezclas exóticas. Tenemos todo lo que ha estado buscando. Facilidad de uso. Nuestra aplicación está diseñada con amor e ingenio. La interfaz intuitiva le permite encontrar la receta deseada con solo unos pocos clics. Así que ahora es más fácil que nunca empezar a experimentar con cócteles. Actualizaciones de recetas. El mundo de la mixología cambia constantemente y nos mantenemos al día con las tendencias y las nuevas direcciones. Obtenga actualizaciones periódicas con nuevas recetas y manténgase actualizado con las últimas innovaciones. No pierdas la oportunidad de convertirte en un auténtico maestro de la coctelería. Descarga nuestra aplicación de cócteles hoy y descubre las infinitas posibilidades de la coctelería. Disfruta del sabor y deleítate a ti y a tus amigos con increíbles cócteles todos los días. Descarga nuestra aplicación de cócteles.